Bueno, ahora le toca a usted, señor Marqués Soto Ancho. Mira, Luis. Señor Marqués, que le vea interrumpido, perdón. Luis, es que, mira, mamá cumple, cumple hoy, 86 años. ¿Qué me dice? Entonces, te explicaba que todo lo anda... A mandar enseguida una corona, digo, un ramo de flores. Llevamos un poeta adentro. Sí. Y yo le he hecho un romance a mamá, Luis. Qué tierno, señor. Qué buen hijo es usted. Y creo que le va a gustar. Sí, sí. Mamá. Señora mamá, escuche por favor a su hijo, el Marqués de Soto Ancho, que desde aquí le envía esta salutación en forma de poema felicitación. Felicidades, mamá. No te preocupes por nada. Que está la finca preciosa y está preciosa la casa. Nuestra viña de Jerez, hay cola para comprarla. Sevilla entera te espera muriéndose de las ganas para verte en el real de la feria una mañana en nuestro coche enganchado a seis jacas a la sana. Tú altiva mirando a todos con tu majestad de raza. Mientras los hombres te dicen a tu paso por la brava Marquesa de Soto Ancho, guapa, guapa, guapa y guapa. Y ya te veo, mamá, con el rubor en la cara, esbozando una sonrisa y diciendo, muchas gracias. Y siempre algún despistado que pregunta al ver tu estampa, ¿y esa señora quién es? Y alguien siempre que lo aclara. Es la señora Marquesa de Soto Ancho, de Sahara, piscondesa de Barbate, condesa de Piedra Alta, la viuda de don José Ruigirón de Trastamara, la señora más sencilla y la más buena y más santa, dueña de las araleras, envidia de las infantas, madre del señor Marqués más Marqués de toda España. Hoy, mamá, ya en primavera, quiero dejarte esta carta. ¡Qué bonito! A mí me ha emocionado. Mira cómo tengo la carne, señor Marqués. Mira, Luis, Luis, mírame a mí. Qué bonito. Al señor Marianito Santander también le ha emocionado, Marianito. Se me ha puesto jaseis de punta. Ha, 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 ha. Me ha emocionado. Subtitulado por Jnkoil